Yo todavía no sé de qué forma un extranjero Yo todavía no sé de qué forma un extranjero Era el dueño del dinero de un pueblo pobre y a pie Cada vez que escucho, che, lo siento tan ordinario Que ojalá que un sabio diario, aunque después me emborrache Le borrara la CH que tome mi abecedor